El 22 de diciembre es el sorteo de lotería de Navidad. En la administración Angerines, la número 3 de Villaviciosa de Odón, Ángela está vendiendo los últimos números antes del gran día, como han hecho durante más de 20 años y dos generaciones. Hola, soy Ángela Núñez. ¿Hace cuánto tiempo llevas esta administración de lotería? Pues empezaron mis padres en abril del 2000. Y yo llevo aquí desde mayo del 2006 o por ahí. ¿Cómo está yendo la venta para la lotería de Navidad de estos días? Estos últimos días pues vamos bien. Estos últimos días vamos bien. Ha costado este año en general, ha costado. Pero bueno, en estos últimos días pues más o menos vamos bien. ¿Qué diferencias has visto entre otros años y este? No sé, el año pasado, como fue tan raro el año pasado, este año volvemos a ver más ilusión. ¿La gente es supersticiosa? Sí, sí. ¿En qué se nota? Pues en los números que te piden, si no han soñado, si no lo han soñado. ¿Y cuáles son los números que más estáis vendiendo este año? A ver, los números más demandados siempre son el 13 y el 15. Y luego, por supuesto, el 7 y si no hay 15, pues el 5. ¿Y qué premios se han repartido en esta administración? Pues el año pasado dimos el tercero del niño. O sea, el año pasado dimos el tercero del niño. Bueno, ahí tenemos el cartel colgado. Hemos dado Primitiva, hemos dado Bonoloto, hemos dado Quiniela. Hemos dado el gordo de una semana normal, de un sábado normal. Y este año vamos a dar el gordo de Navidad. Sin embargo, la administración física no es la única forma en la que reparten los décimos, nos explican. ¿De dónde ha venido gente a pedirles lotería? ¿No saben? De toda España. O sea, de toda España. Granada, Málaga, Bilbao, Barcelona, La Coruña, Asturias. ¿Y les piden todos? ¿Cómo? ¿Se lo piden todos en la tienda o también...? No, no, por la web vendemos bastante y por teléfono. O sea, y por teléfono vienen enviar. O sea, no es constante. O sea, esos pedidos son constantes. ¿Se ha notado la pandemia en los décimos que se piden por otros medios? ¿Pueden también en por de la televisiva? Sí, sí. O sea, se ha notado que con la pandemia se ha incrementado la venta por Internet. Eso es cierto, sí. El sorteo de Navidad repartirá 2.408 millones de euros en premios y cada décimo del gordo recibirá 400.000 euros. Pero, más que el dinero, es la tradición que inaugura cada Navidad. Hola, buenas. Soy María Félix Manet y trabajo aquí desde el 2003. Vendiendo ilusiones. ¿En estos últimos años qué ves que ha cambiado en el sorteo de Navidad? ¿En el sorteo de Navidad? Pues casi nada. A ver, la gente juega mucho porque es un juego tradicional y la gente comparte mucho. Sí que es cierto que es más de mayores, pero cada vez ya la gente va jugando más por compartir las empresas, etc. También este año lo que hemos notado mucho es la venta envíos. O sea, la gente nos llama por teléfono de diferentes puntos de España y nos piden números que tenemos nosotros. Y nosotros se los enviamos. A través de una empresa se envía los décimos que nos pide la gente. En este mostrador han visto también las diferentes costumbres de cuándo y cómo comprar los décimos. El día 1 de julio no lo mandan loterías. Entonces ya ir de ahí ya se empieza a vender. Cada vez, cada año se empieza antes. Hay mucha gente que cuando se va de vacaciones en verano, se va a la playa, ya lo compran. Y aquí en Madrid también. También este año hemos notado que mucha gente que ha venido a Madrid de visita lo ha comprado en agosto. Pero ahora es el último tirón. En 2021 cada español se gastará 66,60 euros de media en la lotería de Navidad, según las estimaciones de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Javier Sánchez Gómez. ¿Y ha comprado lotería de Navidad? Sí, he comprado un par de ellos. No juego mucho, pero bueno, juego. ¿Que juega solo, con familia, el trabajo? A medias. Medio... medio. ¿Cree que le va a tocar este año? Sí, hombre, por supuesto, me hace falta. María, muchas gracias por todo y nos vemos el día 22 en el sorteo.